La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar una vez más en este su programa La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Recuerda siempre orar por este canal y por todos los medios católicos que equilibran la televisión, que llevan contenido de valor, que equilibran un poco el contenido de los medios de comunicación. Hoy seguimos con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo. El hermano Salvador Gómez creó este libro, Plenitud del Ser Humano, donde él, a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas que nos invita a modelar y a vivir de Jesús. Que si la modelamos, la aprendemos, la practicamos, la tramitamos, nos parecemos a Cristo. Y hoy ya vamos por la cualidad 51. Te invito a que vengas al canal de YouTube de Televida y ahí encontrarás las otras cualidades. Cualidad número 51, hasta dónde quieres crecer, Plenitud del Ser Humano. Y vamos a analizar esta cualidad a la luz del Evangelio de San Juan, unos cuantos versos. 17, 20, 21, 17, 20, 21, 32 y 37. Y dice así, cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos de los ciegos, ¿no podría haber hecho que este no muriera? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, frente al dolor, frente a la necesidad, dos actitudes, dos actitudes, dos aptitudes. Una que es corporalidad, que indica algo, y otra es acción, contexto. Una Marta que sale al encuentro, primera, y le reclama a Jesús, si tú hubiera aquí. Y una María, que más atrás, sale también al encuentro, le dice el mismo contenido que le dio Marta. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Usó las mismas palabras, pero a diferencia de Marta, María sale al encuentro y en presencia de Jesús, se arrodilla, se lanza a sus pies. ¿Y tú, hermano? ¿De cuáles eres? Bueno, de los que te paras frente a Jesús, Jesús, estoy mal, tú no me has sanado. O de los que te lanzas a sus pies y le dices, Jesús, corre, corre, en auxiliarme, Jesús, que no estoy bien. ¿De cuál eres tú? Y tú, que como yo, conoce cómo sigue el Evangelio, tú sabes lo que pasa más adelante con Marta y María. Bueno, pero la cualidad de, esta cualidad de Jesús no se centra en esta reflexión, porque ahí ya se está tratando de la actitud de Marta y de María. Que es una actitud que nosotros solemos asumir a veces, de rebeldía, de exigencia, de que cómo va a ser Jesús, de que yo que te sirvo, yo que soy tu amigo, yo que hago de todo, yo que limpio la iglesia, yo que dono, yo que me brindo Jesús y tú a mí. O Jesús, aquí estoy, acuérdate de mí, por favor, humildemente, humillado a sus pies, no con la soberbia de creerme merecedor por, porque eso es lo que pasa. Marta, desde mi análisis, por creerse amiga de Jesús, porque su hermano era amigo de Jesús, ya ella entendía que ellos tenían el derecho ganado de que ni siquiera Lázaro podía morir. Oiga, como nos pasa a ti y a mí, no, porque yo soy el hermano mayor, no, porque yo soy el jefe de esta casa, no, porque yo soy el que dona en la iglesia, el que la limpia, el que pone, no, porque yo, porque yo, yo soy el dirigente, yo soy, creemos que tenemos el derecho ganado y que no nos puede pasar nada y que hay que comunicarnoslo todo y que somos todopoderosos. No, no, no es así, no siempre será así. O tener el corazón de María, que sabiendo que su hermano y ellos son una familia a la que Jesús ama, se humilla, se arrodilla, se lanza ante sus pies y dice, Jesús, aquí estamos adoloridos, no estuviste, pero aquí estás. Jesús, sé que estás aquí, no entiendo por qué esta necesidad me abate, no sé por qué estoy enfermo, no sé cómo no he sanado, pero aquí estoy ante tus pies. Mi hermano lleva cuatro días muerto, pero aquí estoy en tus pies. No he sanado, pero aquí estoy en tus pies. En tus pies. En tus pies. El autor nos invita a reflexionar. Jesús escucha con paciencia y no responde a sus reclamos. Él, más que nadie, comprende que a veces hablar el dolor no es el ser humano. El autor lo que dice es que muchas veces habla el dolor, que muchas veces en la situación de dolor habla el dolor y no el ser humano. Él es capaz de ver que en Marta hablaba el dolor que estaba sintiendo. ¿Qué no estaba hablando Marta? Guau, qué hermoso que el autor lo plantea de esta manera, el autor del libro, de que Jesús puede ver nuestro corazón, comprender que el dolor a veces nos maneja, que las necesidades muchas veces nos maneja. Él puede ver más allá. Es natural que el dolor, ante el dolor, las personas se quieran desahogar diciendo cosas que suenan a reclamo y nos quieren llenar de culpabilidad. Jesús no trató de razonar con las hermanas de Lázaro o con los que ahí estaban presentes diciendo, si hubieras estado aquí. Miren, esta reflexión que hace el autor tan oportuna también yo la llevo a otros aspectos. Muchas veces nosotros esperamos que la gente en medio de la necesidad, del dolor, del paradigma que los tienes postrados y esclavizados y confundidos, como que levanten cabezas por sí mismos. No. A veces tú esperas que el que está alcoholizado por sí mismo, dices, pero deja de beber. No va a dejar de beber. Porque la bebida es lo que lo tiene manejado y postrado. A veces el necesitado dice, pero es que tú tienes que trabajar y hacer aquello, ¿cómo es posible? Es que por no saber y no contar con los recursos, herramientas, disciplina, formación, no lo hace. Hermano, una gente que está en medio del proceso, dentro del paradigma, no lo va a resolver por sí solo. Necesita de intervención, necesita de compañía, de una compañía sin juicio, de una compañía saludable, de una compañía sin juzgarlo, sin culpabilizarlo. Pero solamente, como dice el autor aquí, una compañía que escucha, que comprenda y que calle. En medio de la necesidad, hermano, no esté juzgando. Si tú vas a resolver el problema a alguien, si el problema está en caliente, resuélvelo y después usted hace lo que tenga que hacer. Hace la corrección, hace el reclamo. Pero en medio del problema, no te pongas a sermonear, no te pongas a querer dar elección, resuelve y después, después. Una mente, le atribuyen a Albert Einstein, la frase que dice, Una mente que crea un problema, no es la mente que resuelve el problema. La mente que crea un problema, no es la mente que resuelve el problema. Si usted está en el medio de un problema, de un paradigma, de una situación, de una escasez, de un postrado por algo, es muy difícil que por ti mismo salgas de eso. Viene Cristo Jesús, nos capacita, nos apalanca, nos levanta y una iglesia nos abraza, nos acoge y nos acompaña. Esa es la dinámica. No esperes, no te ocultes detrás del reclamo de que no, él debe salir. No, yo gasté muchos cuartos en su universidad, él debe hacerlo. Yo invertí mucho dinero en ti, tú tienes que buscar la forma. No. Si tienes años intentándolo, hace falta un apalancamiento, hace falta un acompañamiento. No lo juzgues, acompáñalo. No lo juzgues, síguelo capacitando con otras herramientas, con otros conocimientos. Pero no esperes que los pobres, que los enfermos, que los necesitados, que los manejados, ellos mismos resuelvan su problema en medio de su crisis y de su necesidad. No es posible. Tiene que venir alguien fuera del paradigma de la situación del problema que intervenga, los acompañe, los saque, los bañe, los limpie, los desintoxique, los alimente, los cure, los acompañe, los escuche, los exorcice. Hay mucha gente, tú probablemente estés esperando que alguien por sí solo salga de una adicción, eche para adelante un negocio que tiene años que no cambia, cambia una relación y cambia de actitud frente a una relación por sí solo. No sucede. No va a suceder. Si tú no crees tener las capacidades de ser tú quien intervenga, quien acompaña, ve, preséntale a Jesús, órale a Jesús, ve y habla con el sacerdote para que te apoye en la intervención, para que te indique quién puede intervenir, quién puede asumir y acompañarte y acompañarlos. Que la petición a Jesús se haga más grande, diciendo, oremos por el hijo de, por el esposo de, por la esposa de, por la salud de. Y entonces Jesús, como escuchó a Marta y a María y a los que estaban allí, asistirá e intervendrá y suplirá lo que haga falta. Lo que haga falta. Porque el que está en medio de un paradigma probablemente no es la persona. Mira, ha habido evidencia. Probablemente tú lo exiges porque probablemente tú tuviste la fuerza, la oportunidad, la gracia de hacerlo. Pero no todo el mundo es igual. Ni los tiempos son los mismos. Ni el problema, ni el paradigma es el mismo. Así que no juzguemos a nuestros hermanos en medio del dolor, en medio de la necesidad. No esperemos que falta algo de ellos para salir de eso. No, al contrario. Asistámoslos compasivamente. Asistámoslos amablemente, dulcemente. Es cuanto más necesitan nuestro apoyo y nuestra comprensión. En las veces que yo me he visto con muchas situaciones y en medio de muchos problemas, yo lo que espero es que si me van a ayudar, me ayudan sin juzgarme. Que me resuelvan en el momento. Que me prestaran el dinero que me estaba haciendo falta. Si estás preguntándome, ¿qué tú hiciste con el tuyo? ¿Y qué tú vas a hacer con este? ¿Y si mañana tú me vuelves a pedir? Si, yo nada más decía, por favor, préstamelo. Que si me accidenté. ¿Y dónde tú estabas ahora? ¿Estás bien, Josué? ¿Estás sano? ¿Qué te hace falta? ¿No pasó algo más con nadie? ¿Qué necesitas? Bien, ok. Eso es lo que necesita el hermano en el medio del dolor. Después. Bueno. Después. El autor nos dice que es imposible tratar de razonar con alguien que está expresando sus sentimientos. Razón y sentimiento. Dos cosas que las tenemos, que somos, que nos acompañan, pero que están tan confrontadas. Hay veces que estamos en medio de situaciones que conllevan mucho sentimiento, mucha temática, mucha... Algunos pueden mantenerse en la razón, mantener sus sentimientos controlados y a raya, como decimos. Pero hay gente que se desborda en el sentimiento. O a veces nos da ira o rabia porque el otro no puede hacer empatía en lo que yo estoy sintiendo y nada más está comprendiendo. Hay de todo. Hay de todo. Pero tampoco podemos juzgar que un hermano, que una hermana, que un compañero, que un esposo, que un hijo interprete y manifieste y maneje una situación, un dolor de la misma forma que tú. Mira, si pasa algo y tú estás quebrado en llanto, en dolor o en preocupación y tu compañero, compañero, esposo, esposo, no está igual que tú. No lo vayas a juzgar que él no está entendiendo o que él no está siendo solidario. No. Cada persona es diferente de acuerdo a su personalidad, a la cantidad de información que tenga, etcétera, frente a los acontecimientos. Bueno, ¿qué interpretación yo le doy a un hecho, a un evento? Depende física. Ley de la relatividad. Un hecho va a ser en la medida del observador, del punto donde esté la persona que lo observa. Todo va a haber una gran parte de la interpretación, la observación que yo está. Y muchas veces hay relaciones que se rompen, que se deterioran, porque el esposo o el esposo espera que frente a tales cosas hay que actuar de tal forma. ¿No? ¿O frente a cuál? ¿No? Entonces, ahí es cuando se pregunta, ahí es cuando se razona si tu pareja, si tu hijo, si tu jefe, si tu colaborador es muy emocional y tú ves que está en sentimientos y emociones. No intentes razonar cuando está así. Escúchalo, dice el autor. Escucha, comprende y calla. Escucha, comprende y calla. Y después, entonces, cuando la otra persona baje, que puede entonces su cerebro abrir, entonces ahí tú puedes empezar a colocar ideas, a dialogar ideas. O cuando tú mismo te veas, que tus sentimientos están, que nublan tu razón, déjale saber a tu gente, mira, eso no lo podemos manejar ahora, no lo entendería, estoy triste, estoy molesto, o estoy demasiado contento, no me diga de eso ahora. Y hay que empezar a ser empático en esas situaciones. El autor concluye esta parte de esta cualidad número 51, San Juan 1135, diciendo, Jesús se echó a llorar. Lejos de justificar su ausencia y su demora, lejos de responder a los que decían, ¿por qué no hizo algo? Jesús llora y comparte el dolor sabiendo que a veces las palabras son otra forma de desahogar lo que el corazón no soporta. Hay veces que sabemos que frente a un hecho no hay nada por hacer. Todo está cubierto, no hace falta nada, no hay que poner nada. Solo basta con que experimentemos con el otro lo que el otro está sintiendo. Y probablemente en ese permiso que tú te des, el otro sienta toda tu presencia, todo tu amor, todo tu apoyo. En dejarte llevar por tus emociones, en dejarte quebrar por el dolor. También por la alegría, por la euforia, por el logro, por el entusiasmo. A veces eso es suficiente, dejarnos afectar, dejarnos sorprender, dejarnos ser empático. Jesús fue empático con esa familia, con sus amigos. Sus hermanas lloraron y él lloró. Él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a suceder en la vida de Lázaro en los próximos minutos. Pero él lloró, él se afectó, él se conmovió. Hermanos y hermanas, aprendamos de Jesús. que en medio del dolor, a pesar de que él tiene todos los recursos y sabe lo que va a hacer en tu vida, él muchas veces solo nos acompaña en el dolor, en el llanto. Y esos son de los misterios de sus planes perfectos que todavía nuestras mentes, todavía el Espíritu Santo no nos ha revelado, no me ha revelado, no te ha revelado por qué sucede. Tal vez hay santos en la iglesia que lo pueden entender, lo pueden explicar. Yo no lo entiendo del todo todavía, probablemente tú tampoco. Bueno, pero no pasa nada. En este caminar vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé los dones necesarios que nos hagan parecer a Cristo. Queridos hermanos, gracias una vez más por permitirnos estar en tu hogar frente a ti. Ora por este canal, ora por nosotros. Que el Señor me los bendiga siempre. Hasta un próximo programa.